Noticias Telemundo. La buena de hoy, un juez federal bloquea la regla de carga pública para inmigrantes mientras dure la pandemia. Es algo muy grande, algo muy bueno y positivo durante estos tiempos tan difíciles para la comunidad inmigrante. La norma hacía que los inmigrantes no pudieran obtener estatus legal si usaban beneficios públicos. Una abogada nos explica lo que significa la decisión de hoy. Y la familia de Vanessa Guillén está lista para ver a Trump. Ya llegaron a Washington, D.C. y ya saben lo que le van a exigir al presidente. Los quiero aquí todos, quien sea, y que esa maldita base del demonio sea cerrada porque no es una base, es un cementerio, es un hospital de puros locos mentales. Estamos con ellos justo antes de su encuentro en la Casa Blanca mañana. Hoy, más congresistas se sumaron al reclamo de justicia por el asesinato de Vanessa. Le vamos a contar y arrancamos con la advertencia. Lo peor está por venir. Van más de 4.400.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Más de 151.000 personas han muerto y los expertos dicen que podrían venir nuevos brotes, que lo más grave aún no llega y que los latinos podrían llevar la peor parte. En este momento, California, Texas, Florida, Arizona y otros 17 estados están en alerta roja por el alarmante aumento de los casos. En Florida, en las últimas 24 horas, 217 personas murieron. Esta es una nueva marca en el número de víctimas fatales diarias en ese estado. Y también en California, las muertes aumentan a niveles récord. Al menos 151 personas fallecieron hoy ahí. También el mayor número de fallecimientos diarios. La emergencia es tal que un juez federal decidió hoy bloquear la norma de carga pública. El gobierno de Trump impuso esta regla que afecta a los inmigrantes que acuden a beneficios públicos. Y aquí está Paulina Soddy para explicarnos de qué se trata. Paulina, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Por fin, dentro de todo lo malo, te traigo una buena noticia, Julio. Así es. Efectivamente, esta tarde, el juez federal de distrito, George Daniels, bloqueó la política de carga pública, argumentando que provoca que los inmigrantes no se realicen la prueba de COVID-19 y que esta situación podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus en este país. Incluso el propio juez Daniels escribió lo siguiente, y cito de manera textual. Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estatus migratorio. Hay que recordar, Julio Auditorio, que esta medida dificultaba que los migrantes obtuvieran un estatus legal en el país si utilizaban beneficios públicos como el Medicaid, las estampillas de alimentos o también los cupones de vivienda. Pero, ¿qué significa este nuevo revés en materia legal en plena pandemia? Vamos a escuchar. Técnicamente o básicamente el juez dijo que personas que pidan asistencia pública durante el periodo de COVID, ya sea que la pidan ahora y que tengan su entrevista en un mes o en un año, pero si pidieron ayuda que antes se consideraba carga pública, no va a ser utilizado en su contra cuando vaya a su cita o a su trámite de residencia permanente. Así es que excelentes noticias. Así es, excelentes noticias. Y según los activistas, este bloqueo es también una medida humanitaria. Veamos. En este momento de pandemia, la salud de todos está primero y se tienen con un sentido de responsabilidad colectiva que hacer las pruebas del coronavirus para asegurar que controlemos este virus lo antes posible. Por cierto, el juez George Daniels es el mismo juez que a finales del año pasado bloqueó esta medida. En ese entonces lo hizo argumentando que esta política perjudicaba específicamente a inmigrantes de minorías raciales. Sin embargo, en dos ocasiones la Suprema Corte negó esos bloqueos y la política de carga pública entró en vigor el 24 de febrero de este año. Así que es muy probable que este asunto regrese de nuevo a la Suprema Corte, donde ya ha sido un punto de discusión. Pero por lo pronto, Julio, hay muy buenas noticias para los inmigrantes en este país. Muchos de ellos en este momento no tienen trabajo, tienen severos problemas económicos y se sentían con las manos atadas. Sí, bueno, es un alivio dentro de todo lo que está pasando. Gracias, Paulina. A ti, Julio. Buenas noches. Muy bien. Otro congresista dio positivo al COVID-19. Esta vez fue el republicano Louis Gomer, representante de Texas. Él se oponía al uso de la mascarilla. Incluso aparentemente asistió a varias reuniones sin cubrebocas. Este es el miembro número 11 del Congreso contagiado con el virus. Pero es una lección especialmente para aquellos miembros que no han querido seguir los reglamentos de los expertos en la salud de utilizar mascarillas, mantener el distanciamiento y practicar la mejor higiene. Para prevenir nuevos contagios, la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, decretó que el uso de cubrebocas dentro de la Cámara será obligatorio a partir de ahora. Ya le decíamos que los expertos del gobierno advierten que la pandemia empeorará todavía más y que los latinos estarán entre los más golpeados. Javier Vega entrevistó a los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx. Son los principales expertos de la Casa Blanca. Y eso es lo que le dijeron. El coronavirus avanza sin control. La pandemia se pondrá peor y especialmente para los latinos. Esto absolutamente puede ser peor. Lo admite el director general de salud, máximo responsable de la salud pública en el país. Y es que los contagios imparables ya tienen en zona roja a 21 estados con fuerte presencia hispana. Esto es cuando tienes que volver a su público y les preguntarles de hacer las cosas que los mantienen y mantienen los casos tan bajos. Entre ellas, el uso de la mascarilla. Hay muchos jóvenes que están llevando el virus a sus hogares sin síntomas y eso es un gran peligro para los ancianos. Para hacer frente a esta crisis, ahora la Casa Blanca recomienda el uso del cubrebocas, incluso dentro de los hogares. A esta sugerencia se suma el mayor experto en el tema, el doctor Anthony Fauci, quien asegura no distraerse por concursos de popularidad. Ni por las críticas del presidente. En lo que sí está de acuerdo con Trump es que la pandemia empeorará antes de mejorar y en medio los hispanos podrían llevarse la peor parte. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Uno de los sectores más golpeados por el coronavirus es el de las procesadoras de carne. En esas plantas ha habido más de 37.000 infectados, al menos 170 muertes de trabajadores. Muchos de ellos son latinos, pero en realidad puede haber muchos más. Y nos acompaña ahora Damiá Bonmatí de Noticias Telemundo. Investigada, Damiá, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué problemas enfrentan los trabajadores latinos en estas procesadoras de alimentos? Pues muchos, como sabes, pero nos hemos enfocado en un problema más desconocido, el de los trabajadores que están en situación más grave. Muchos de ellos están en hospitales, conectados a respiradores o bien han muerto, han perdido la vida. Pues bien, algunas familias deciden emprender una nueva lucha en búsqueda de una compensación económica, es decir, dinerito para pagar el funeral o las facturas médicas del familiar que se enfermó. Beatriz Rangel, por ejemplo, hablamos con ella, perdió a su papá y decidió batallar esta lucha. A lo mejor es muy tarde para mi papá, pero no es muy tarde para otra gente que está ahí. Si nosotros podemos ayudar en ese modo, es lo menos que podemos hacer. Es lo que mi papá siempre hizo, mi papá siempre ayudó a gente. Familias como la suya ahora necesitan demostrar que su ser querido se infectó dentro de las plantas haciendo su trabajo. ¿Qué dicen las compañías? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Donald Trump? Y sobre todo, ¿por qué es tan complicado demostrar que se contagiaron haciendo eso? Su trabajo como trabajadores esenciales lo contamos mañana. En un reportaje de Noticias Telemundo Investiga, Daniel, mañana a las 6.30 lo vamos a tener a las 5.30 en el centro. Puede ver este reportaje completo de Noticias Telemundo Investiga. Ahora bien, los colegios, ¿qué pasa con ellos? En el condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, todas las escuelas darán clases en línea, al menos hasta octubre. El periodo escolar comenzará el 31 de agosto para dar tiempo a orientar a los padres y a los estudiantes. El Distrito Escolar realizó una encuesta entre los padres de familia y la enseñanza virtual fue la opción preferida. Y mientras tanto, en Los Ángeles, los maestros y el Distrito Escolar aún no se ponen de acuerdo sobre el nuevo plan de enseñanza por Internet. El Sindicato de Maestros de la Ciudad se opone a impartir las clases virtuales desde las escuelas, como tienen planeado las autoridades. Ellos dicen que regresar a las aulas los expone a riesgos innecesarios, aún cuando no hay estudiantes. Y en todo esto en medio están los estudiantes, los más vulnerables, los alumnos inmigrantes sin documentos. Nos acompaña ahora Lorena Tuller-Romain. Ella es fundadora de la organización IMSSCO, dedicada justamente al bienestar de los estudiantes sin documentos. Buenas noches y gracias por estar aquí, Lorena. Buenas noches, gracias por la invitación. Desde tu perspectiva, ¿cómo dirías que esta pandemia está afectando particularmente a estos estudiantes que han inmigrado y que no tienen papeles? Estamos viendo que hay mucha necesidad de los estudiantes indocumentados y de las familias inmigrantes de parte de que las escuelas no los están tomando en fuente. No se están asegurando que les falta. No hay mucha comunicación, especialmente en su lenguaje natal para los estudiantes. Entonces, estamos preocupados por cómo se va a ver y cómo se van a ver afectados ahorita en este año escolar, pero en un futuro lo que no puedan hacer los estudiantes o los recursos que no tengan. ¿Qué consejos tienes para los padres de familia que quizás están preocupados por este regreso a clases en línea? ¿Qué les dices? Que ustedes tienen que exigir a las escuelas información, exigir los recursos que necesitan ustedes en casa y que se aseguren que ustedes no tengan miedo por su estatus legal a ser parte de la educación de sus hijos. Importantísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y en otras cosas, hoy inquilinos y propietarios de viviendas que dan un respiro, aliviados, porque en Florida, por ejemplo, el gobernador de Santi se extendió la mayoría, la moratoria, corrijo, para los desalojos y las ejecuciones de propiedades hasta el primero de septiembre. Florida se une así a California, en donde el gobernador Newsom prorrogó una autorización que permite a los gobiernos locales retrasar los desalojos hasta fines de septiembre. Y hablando de esto, el presidente Trump hoy en Twitter se mostró orgulloso de haber suspendido otra regla de la era Obama que promovía el acceso equitativo a las viviendas. El presidente se dirigió a los residentes de barrios suburbanos para decirles que, gracias a él, ya no serán molestados o afectados financieramente por la construcción de viviendas para personas pobres en sus vecindarios. Los activistas y otros usuarios en las redes sociales no se tardaron en calificar este mensaje como racista. El último damnificado de la pandemia es el deporte, especialmente el béisbol, que como usted sabe, hace unos días regresó a las grandes ligas, pero ya está teniendo complicaciones para mantenerse a flote. De cinco equipos se han visto afectados por un brote de COVID-19. Son estos equipos, como usted sabe, los Marlins de Miami tuvieron 15 jugadores contagiados, dos entrenadores también. Los Phillies jugaron con ellos el fin de semana, así que tampoco podrán jugar, están siendo monitoreados. Los Yankees tenían que jugar con los Phillies, ya no podrán hacerlo. Los Orioles tenían que jugar con los Marlins, ya no podrán hacerlo. Y los Nationals de Washington que tenían previsto un juego en Miami el fin de semana, pero ellos votaron y la mayoría decidió, no, a Miami no vamos. Como usted sabe, es el foco de la pandemia, el epicentro. La liga ya ordenó que los Marlins no jueguen, sino hasta el lunes próximo. Y los Phillies, hasta el viernes. El alcalde de Miami agregó que quienes dieron positivo en el equipo de los Marlins deberán permanecer en cuarentena por 14 días. Pero la liga de béisbol dice que no considera esto una pesadilla. Ellos aseguran que tienen todos los protocolos para continuar con este torneo. Eso dice la liga, pero ¿qué dice la NFL, la NBA? Ya se están encendiendo las alarmas también ahí. Y comenzamos con la NFL. Hasta ahora la pandemia no había golpeado al fútbol americano porque el torneo justo había terminado antes de la crisis, pero vuelven en septiembre. Y la NFL dice que ya está lista con pruebas que van a castigar, a multar a cualquier jugador que sea visto en bares o en fiestas. ¿Y la NBA fue más allá? Ellos crearon esta burbuja en Orlando, Florida. Todos los jugadores están aislados en hoteles para evitar que se contaminen. Anunciaron que ya hicieron pruebas, que ninguno de estos jugadores dio positivo. Y el juego comienza ya en la duela mañana mismo. Y en otros temas, la muerte de la soldado latina Vanessa Guillén llegó hoy al Congreso de los Estados Unidos. Algunos representantes reconocieron que hacen falta mecanismos para resolver el grave problema de acoso sexual dentro del ejército. Mientras tanto, la madre de Vanessa, la señora Gloria Guillén, ya está en Washington, D.C., con 30 de sus familiares, y mañana se verá con el presidente Donald Trump, con una exigencia en mente. Los quiero aquí todos, quien sea, y que esa maldita base del demonio sea cerrada, porque no es una base, es un cementerio, es un hospital de puros locos mentales. La abogada de la familia prepara una iniciativa llamada I am Vanessa Guillén, porque dice que el abuso, el acoso sexual en el ejército es sistemático. Mañana en Noticias Telemundo y noticiastelemundo.com, usted podrá seguir todos los detalles de este encuentro entre la familia Guillén y el presidente Donald Trump. Y nos vamos ahora para México. Y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí habrá celebración del grito de la independencia. También decirles que va a haber gritos. México ya tiene más de 402 mil casos de coronavirus y supera las 45 mil muertes, pero AMLO dijo que se mantienen las fiestas patrias y el desfile militar en septiembre, aunque aseguró que se seguirán los protocolos de salud. Habrá que ver cómo hacen esto, porque bueno, el grito esencialmente lo que es, es una fiesta de multitudes en todas las plazas públicas de México. Bueno, en México también causa mucha polémica un hospital en medio de la sierra de Jalisco. Y es que dicen que lo mandó a construir el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Presuntamente en esta clínica, el capo Nemesio se atiende sus padecimientos renales, aunque las autoridades lo niegan, pero pobladores de la zona dicen que sí, que el Mencho da dinero para mantener este hospital. Y bien, la tormenta número 9 de la temporada de huracanes 2020 fue elevada a la categoría de tormenta tropical nombrada Isaías. El ciclón afecta ahora mismo Puerto Rico. Se estima que el fin de semana alcance las costas de Florida. La trayectoria es incierta porque, bueno, el meteoro no tiene todavía un centro bien definido. Al regresar, un tren en Arizona se descarrila y ocasiona un incendio enorme, además del derrumbe parcial del puente. Vamos y venimos. Quédese. En Tempe, Arizona, un tren de carga se descarriló esta mañana, provocó un incendio en medio de un puente. Este accidente ocurrió en el puente de lago Tempe Town, muy cerca de la ciudad de Phoenix. El fuego consumió 10 vagones, parte de las vías y también provocó que este puente colapsara. No hubo víctimas que lamentar, solamente se atendieron casos de inhalación de humo. No se sabe qué empezó primero, el fuego o el descarrilamiento. Y volvemos a hablar del coronavirus. Brasil alcanzó una nueva marca en el número de muertes diarias, casi 1.600 en las últimas 24 horas. Y también en infectados, con más de 69.000 en solamente un día. Brasil es, después de Estados Unidos, el país con más infectados y más muertos en todo el mundo. Al regresar, una aerolínea prueba robots para limpiar y desinfectar sus aeronaves en cuestión de minutos. Vamos y venimos. Quédese. JetBlue está usando robots de luz ultravioleta para limpiar de gérmenes sus aviones en tiempo récord. La aerolínea ha puesto a prueba el nuevo sistema en dos de sus principales destinos, Nueva York y Fort Lauderdale. Son en total ocho robots, pueden desinfectar la cabina en 10 minutos. Así vamos un día a la vez. Siga con titulares y más. Tenga buenas noches.